de los operativos ejecutados por la policía en Escuintla. Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron allanamientos en el tercer día consecutivo del operativo Recuperación y Control en Escuintla, logrando la captura de dos personas. Se reportan dos capturas, una en el departamento de Escuintla y otra en el municipio de Santa Lucía de Cozumalguapa. En ese sector se procedió a la captura de Elmer Alexander Higueros Ortiz de 27 años de edad. Él está sindicado de hurto agravado. Esta persona, pues según las investigaciones, participa en distintos hechos delictivos en Santa Lucía de Cozumalguapa y también en el hurto de motocicletas. Sin embargo, hoy Policía Nacional Civil le notifica la orden de aprehensión, se realiza el allanamiento, la notificación de orden de aprehensión y de manera inmediata es trasladado al juzgado correspondiente. Además, autoridades informaron que como parte de los trabajos de seguridad del operativo Recuperación y Control, se efectuaron requisas en la granja de rehabilitación penal Canadá en Escuintla. En el marco de la operación Recuperación y Control que se lleva a cabo en el departamento de Escuintla y varios de sus municipios, pues son las acciones que realiza Policía Nacional Civil coordinada con el Ministerio Público. Cabe resaltar que ahora en la mañana, pues desde tempranas horas, nuestros agentes de distintas unidades, de las diferentes comisarías que conforman el Distrito Sur, junto a investigadores de BIPANDA y de la DEC, proceden a tomar el control de la granja penal Canadá en el departamento de Escuintla. Se procede al registro de los internos y a la verificación correspondiente en cuanto a registro minucioso en cada uno de los sectores de la granja Canadá. El inspector Edwin Monroy afirmó que el operativo continuará para poder localizar a personas involucradas en diversos delitos y ponerlas ante juez competente en donde deberán resolver su situación legal.